Este poema, un homenaje a mi hijo Sebastián, que ayer cumplió 12 años. Consejos para Sebastián. Contempla desde tus sueños el espectáculo del mundo, la tragedia y la comedia humana de estos días. Echa tus cartas, no te persignes. De las matemáticas aprende que el amor nunca será una fórmula, ni un logaritmo. Los rostros de la gente se repiten. No aceptes consejos y censuras de tus amigos y defiende a los locos, borrachos y delincuentes. Duerme con la luz encendida, repite la misma película y ríete y haz preguntas en las mismas escenas. Recibe monedas de chocolate a los desconocidos, acepta los pronósticos del tiempo y deja inscripciones en las puertas y corazones partidos sobre los troncos de los árboles. Lleva contigo la lección de Itaca, no importa el destino sino lo que conoces del viaje. Y recuerda, hijo mío, las sentencias del amanecer, el perderte entre viajes y batallas de tempestades. Cuídate del canto de la tierra en las noches, seguro esconde un animal grande o el fuego de una vieja guerra no concluida. No dejes nunca tus juegos y tus azares y recibe la vida, feliz o en bancarrota, pero recibe la entre músicas y palabras.